Amigos de Prima en Perú TV, este 19 de enero se estrena Soy Inocente en todas las salas de aquí del Perú y no podía faltar este par de bellezas espectaculares que le han hecho hermosa en esta función la espectacular Mariela Zenetti y Yamile Ode, chicas, ¿qué tal? ¿cómo están? ¡Felicidades! Gracias Qué lindo ver la reacción de toda la gente que ha salido de ver la función, porque ustedes ya vieron entonces han salido contentos, que les ha encantado la película, que se han divertido y eso es realmente una satisfacción muy grande para nosotros, el haber trabajado y el haber tenido ese resultado, al verlos a ustedes felices y ese es el propósito de ser actriz Así es, Yamile, ahora te hemos visto en la pantalla grande, en este personaje realmente creo que muy especial para ti porque tú interpretas también el personaje de tu mamá Sí, la verdad fue algo totalmente nuevo, algo muy emocionante, fue... la verdad es que a mí me gustó mucho Así es, en ese proceso... No te preocupes, hermana, para que vayan todos al cine de una vez pero para que más o menos digan cómo ha sido esta locura, estas grabaciones porque para ti, en realidad, cómo ha sido interpretar a tu mamá aprovecha que la tienes al lado, se cuenta que es el Día de la Madre Si veníamos y me dice, ay, me parezco a ti, no puede ser Eso me pasó a mí cuando yo vi la película Yo dije, ay, Yamile, me dije, no, yo sí he visto en esta cocina, mando yo, sí es Decía el periodista que me dijo, oye, se te vio bien chibola en una parte de la película Dios gracias Sí, sí, no, no, soy yo, era mi hija Me dejó de, ah, no, de, ah, y, ah Es verdad, en la mirada y cómo van esas escenas que van girando que ya van a ir a verla, realmente muy buenas y yo también tuve esa reacción que dije, no, sí, ella debe ser la hija y sí, pues, dicho, ya he hecho madre, hija Pero, ¿cómo han sido las grabaciones, Mariela? Uy, las grabaciones han sido muy divertidas con mucha responsabilidad porque teníamos prácticamente que interpretar y además que has visto la película, las escenas eran súper complicadas, ¿no? y teníamos que cargar al muerto, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer el otro no, no saben lo que ha sido, pero ha sido muy divertido, muy divertido y tienen que ver, tienen que ver la película, de verdad Así es, porque realmente esta historia trata de, ¿quién mató a Pablito Ruiz? Hay varias ahí que no sabemos quién puede haber sido No, 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 tienen que ustedes mismos averiguarlo este 19 Puede haber sido cualquiera Puede haber sido ella, puede haber sido Chistá, puede haber sido yo Puede haber sido cualquiera, todos, cualquiera Entonces, por favor, chicas, inviten a todos sus amigos de Premio Perú TV al cine Por favor, vengan este 19 de enero a ver la película Soy Inocente a nivel nacional en todo Cineplanet Claro que sí, soy inocente, ya lo saben, no se lo pueden perder Apoyen el producto peruano, por favor Así es, amigos de Premio Perú TV, está más que recomendado Con nosotros, será hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!